Todo me vale madre desde que tú no estás Ya nada me importa Todo me sabe igual Miro pa'l techo y me pregunto que hice mal Fuiste eres y serás Mucho más que especial Y ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo Y si fui tú peor es nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba ¿Por qué no les cuentas Que este maldito bandido te encantaba? No digas que no No digas que no No Ahí está el pinche pedo Con tanta conexión no puede el contacto cero Si regresas me matas pero sin ti me muero Y obvio, claro que por supuesto quiero Pero no debo y si fui tú peor es nada Yo no podré olvidarte ni con mil vidas prestadas Tú eras caperucita y yo el lobo que te devoraba ¿Por qué no? Porque no les cuentas Que este maldito bandido te encantaba No digas que no No digas que no 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 Gracias por ver el video